Yo, what's up mi gente, saludo a todos, espero que estén bien, no se olviden darle like, suscribirse al canal y activar todas las notificaciones para que no perderse ningún video que sacamos aquí en Enviar a la Chilena. Bueno, como pueden ver en la pantalla, Terry Stotts, el ex entrenador de Damian Lillard en los Portland Trailblazers, ha renunciado a su cargo de asistente técnico con el equipo de Milwaukee Vox, habiéndose unido hace no mucho tiempo al cuerpo técnico de Adrian Griffin, que será su primera vez siendo entrenador, el cual tuvo que pasar por tres entrevistas de trabajo para poder conseguir su primer trabajo como coach en la NBA. Y Woj reporta que Terry Stotts renunció como entrenador asistente de los Milwaukee Vox, le dijeron fuentes a ESPN. Stotts regresó a entrenar después de dos años fuera para unirse al nuevo personal de Adrian Griffin, pero decidió que no continuará en ese rol. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué renunció a su cargo cuando quedan cinco o seis días para el comienzo de la NBA? No olvidar que Stotts había sido el entrenador en jefe de los Portland Trailblazers durante nueve años, avanzando la postemporada en ocho ocasiones consecutivas antes de salir del equipo en 2021. ¿Será que Stotts está viendo que Adrian Griffin quizás no está preparado para tomar este nuevo desafío que es ser el entrenador de Giannis, de Damian Lillard, de los Milwaukee Vox, que cuentan con expectativas de ganar un título? ¿Será que ve que Adrian Griffin está cometiendo mucho error y quizás él siente que pudo haber hecho un mejor trabajo que Griffin? ¿O será también que cuando las cosas no resulten quizás para este equipo de Milwaukee él no quiere estar ahí? Pero bueno, comentenme aquí en el chat, en los comentarios, qué les parece esta situación de que Terry Stotts, el cual había dirigido antes a Damian Lillard, haya renunciado a su cargo con los Milwaukee Vox. Gracias por ver el video.